Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaran Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Con una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco afuera Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Artista exclusivo de O, Z, E, A, N, O, C Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Creoalla, otra copa no sirve O A A LL Lo CIA Lo CIA Co-coo No lo CIA Campinero, un niño Lo CIA Lo CIA CO-COCTUcal